Aquí estoy cómodo. En algún momento los jugadores, los mismos compañeros lo pusieron en hombros y lo... O sea, es claramente la estrella. Que se quede en Caglery. Si está cómodo, si es valorado, si tiene un buen técnico, si seguramente van a armar todavía un mejor proyecto, si hace goles... Está feliz ahí. Ahí claramente están cantando, la paula no se va. No, va a ser difícil contener. No era de solar la paula, ¿no? En el arranque de las... No, en el arranque no. Era suplente y venía de todo el problema con el Benevento, de hecho. Que retrasó justamente su salida de ese equipo. Y bueno, mira, después llegó Ranieri, el vicio titular y no salió más. ¡No, no, no! ¡Me está mal! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuixíguelo! 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 ¿Lo ha puesto Hernández o la paula? ¡Fuixieri! ¡Gracias! 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 Sigue despiertos, eh. ¿Quién va a llegar al primera colega? ¿La Paul o tú? No la Paul, la Paul creo que llega el martes. La Paul lo deja mañana. Sí, llega el martes. ¿Algo de ahí Che Reynoso que va a poner a los dos puntos juntos en algún momento? ¿No? Sí. ¿Quiere ver cómo le funciona a eso? ¿Pero quiénes son los dos puntos? Creo que Guerrero y la Paola, eso iba a la pregunta, ¿no? ¿Quién, perdón? Paolo y la Paola. Ah, sí. No sea, pero bueno. A ese nivel, difícil. Pero bueno, vamos a ver. No, lo quiere ensayar. No sé si lo va a hacer como de arranque. Lo va a ensayar en las pocas partidas que tenga. Si ha dicho que lo quiere ensayar. Seguramente en algún tramo de los partidos. Primero jugamos con Corea. Ya no arrancan con los dos puntos. No, además, lograron que Guerrero llegue antes porque Racing juega mañana, lunes. Iba a jugar y al final lo liberaron. Con lo cual llega, debe estar por llegar. En Corea ya es, ya son medio día, ¿no? ¿Son 12, 14 horas? Son 14 horas diferentes. O sea, ahora mismo en Corea son 12 y media. Están al bordo por almorzar. Paolo debe estar llegando en cualquier momento si es que ya no llegó. Y el equipo ya entrenó en la mañana de Corea de hoy. El primer entrenamiento. No sé si en la tarde vuelve a entrenar. Pero sí, para el jueves es difícil. Pero a lo mejor con Japón el martes... En algún momento lo va a ensayar. Ahora, yo no estaría tan seguro que sea la Padula Paola. Valera viene muy bien, con mucha continuidad, con un gran estado físico, ¿no? Para lo que puede pretender de dos puntas, que se mueva mucho, que corran a todas. No sería tan contundente con relación a eso. Pero en algún punto yo creo que sí lo va a aprobar. En los partidos, ¿no? No solamente en ensayo de práctica. Contra Corea de arranque creería que no, porque de las mil declaraciones que ha dado Reynoso, creo que va a salir a presionar la salida de un Corea que juega desde el arquero siempre por abajo. Y no veo a Paolo en esa situación de tener que ir, 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 ir. Por eso te decía que no necesariamente el doble punta tiene que ser siempre con Paolo. Claro, sí. Puede ser en algún momento sí o puede ser en otro momento también con Valera. El fijo sí la Paola, ¿no? ¡Gracias!